Los insectos a lo largo del proceso evolutivo se han diversificado extraordinariamente, es decir, se han adaptado a casi todos los medios. Esta adaptación incluye el tipo de alimentación. La adaptación de aquellos insectos que se alimentan del néctar de las flores tienen un aparato bucal muy diferente de aquellos que, por ejemplo, consumen hojas o insectos de pequeño tamaño. Así vemos que los aparatos bucales de los insectos son muy distintos entre sí. El aparato masticador es el más primitivo y es el que tienen los insectos que se alimentan de otros insectos o vegetales, como por ejemplo el saltamonte. El aparato bucal chupador o lamedor es una especie de trompa para absorber alimentos líquidos o solubles. Se da, por ejemplo, en la mosca. El tipo picador es propio de los insectos que perforan los tejidos y se alimentan de fluidos, como savia o sangre. Un ejemplo de este tipo de aparato bucal serían los mosquitos. El tipo chupador-lamedor tiene una forma muy característica denominada espiritrompa. La espiritrompa se alarga o se enrolla para absorber fluidos y es típico de las mariposas. Todos estos aparatos bucales nos ayudan a conocer la dieta del insecto que los porta. ¡Gracias!